Mi nombre es Verónica II Toski, soy psicóloga del Centro de Justicia para las Mujeres y llevo nueve años trabajando en la institución. Dentro del Centro de Justicia proporcionamos terapia psicológica, damos pláticas, talleres, intervención en crisis, acompañamientos en declaraciones con policía ministerial o ministerio público cuando se trata de menores. Una manera de trabajar con estos casos que son muy delicados cuando se sufre un trauma inicialmente en una primera sesión no hablar sobre el evento traumático, sino empezar a explicarles para qué sirve la terapia, cómo funciona. Es muy satisfactorio porque uno puede contribuir en el bienestar emocional porque muchas veces después de eventos traumáticos las personas creen que no pueden seguir con eso. Sin embargo, es algo que se puede restablecer. Gracias por ver el video.